Que tontería, extrañarte mientras tu me olvidas Viciarte mientras me rechazas Darlo todo por ti, cuando tu por mi no sientes nada Que tontería, yo te amo mientras tu me odias Te bendigo mientras me maldices Yo dispuesto a intentar, cuando tu tan solo quieres irte Que tontería, me muero porque me quisieras Mientras tu quisieras verme muerto Tu amor por mi esta dormido, el mío por ti tan despierto Que tontería, sentir que al marcharte yo fui el que perdía Tal vez has sido tu la que no merecía Que te amara tanto, y por ti hasta diera mi vida Si me lo pedías Que tontería, que seas lo único que me está faltando Mientras que en tu vida yo salgo sobrando Tengo un diplomado En amarte pero en olvidarte Estoy reprobado Que tontería, yo me muero porque me quisieras Mientras tu quisieras verme muerto Tu amor por mi esta dormido, y el mío por ti tan despierto Que tontería, sentir que al marcharte yo fui el que perdía Tal vez has sido tu la que no merecía Que te amara tanto, y por ti hasta diera mi vida Si me lo pedías, si me lo pedías Que tontería, que seas lo único que me está faltando Mientras que en tu vida yo salgo sobrando Tengo un diplomado En amarte pero en olvidarte Estoy reprobado